¡Hey! ¿Qué pasa colgados? ¡Bienvenidos una vez más a Diablo! Y aquí estamos en Tristan, fuertemente armados y defendidos con bien de armadura. Está todo ya... ya he vendido toda la mierda que teníamos en el capítulo anterior. Ya tenemos una buena armadura, un buen escudo, un buen arma, un buen casco. Así que vamos a ir ya directamente al nivel número 4. Y investigando un poquito por internet, descubrí... Descubrí que lo del cartel está en el nivel 4 y que es muy fácil descubrirlo. Por cierto, aquí hay un personaje que no sé si lo hemos conocido, que es Farnam el Ebrio. Conversar, no. Farnam el Ebrio, tú. ¡Borracho! Vámonos ya a nivel 4, así que vamos a ir para allá sin demora. Vale, ya estamos aquí enfrente de las escaleras hacia el nivel 4 y vamos a armarnos un poquito de valor porque ahora esto va a cambiar todo. Ya no van a ser estas catacumbas que vemos aquí ahora, sino van a ser una cosa distinta, ¿vale? Van a aparecer enemigos nuevos. Y lo que pasa con esto es que hay veces, hay ocasiones, no siempre, en el que de repente aparecen enemigos demasiado difíciles, así de repente, ¿sabes? Y es como, como, bastante injusto. Pero bueno, vamos a ver si no nos toca ningún enemigo desnivelado exageradamente. Y vamos a echar un vistazo. Nivel 4. Coño, pues me he equivocado. Me he equivocado. El nivel 4 sigue siendo normal, o sea, sigue siendo catacumbas. ¿Cuándo cambia? En el nivel... ¡Lol! Vale, pues pensaba que eran tres niveles de cada, pero veo que no. Vamos a, pues, vamos a continuar más, un nivel más. Y empezamos a matar aquí a todo Cristo, mira. Estamos aquí en un pringadazo de estos. Aquí tenemos mucho más. Aquí hay una puerta, pero... Con verja, que podemos ver al través. Y he visto a alguien pasar por aquí. Vamos a ver. Cuidado, que son estos pringados, ¿vale? Al final lo del cartel es bastante fácil encontrarlo, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Es una habitación... ¡Hostias! ¡Coño, enemigo nuevo! ¡Vampiro! ¡Vampiro! Es muy fácil encontrar. Ahora es una habitación. Que ya sé cuál es. ¿Lo he visto alguna vez? Mira, una poción de sanación. Y ese explosivo que no nos ha hecho nada. ¡Eh! Vale. Importante acabar ya con estos arqueros. Y estoy tocando a todo Cristo menos a los arqueros. Vengo como los arqueros reculan, no es cabrones. Lo cual tiene lógica. ¡Mira, nivel nuevo! ¡Uh! Aprovecha. Aprovecha. Arqueros, 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 arqueros. Vale, con la calma. Con la calma. Con la calma. Cogemos una maza. Eso es. Con la calma. Vale, mataba dos. Bien, bien, bien. No veo que me haya soltado mucha cosa. Estos cabroncetes. Muy bien. Nos ha curado. La subida de nivel nos ha curado, pero nos han hecho, vuelto a hacer daño, bastante daño. Bueno, tampoco mucho, tampoco la locura, pero vamos a ver. Eh... Fuerza y... No, no, magia. Ya le he dado magia, tío. Me estás poniendo nervioso. No, magia. No, tío. Se puede... Ah, la toma por culo. Quita esto. No se puede quitar, no se puede limpiar, no. Destreza, vitalidad y otro A. Vamos a tener ya 40 de fuerza, lo cual no está nada mal. Lo que pasa es que la destreza está un poco atrás y quiero subirla. Quiero darle un poco de ventaja también. Y vitalidad. No andamos tampoco mal, pero cuanto más, mucho mejor. Vamos a dar la fuerza. 40 de fuerza. No está nada, nada mal, la verdad. A ver dónde tenemos aquí. Vale, estamos aquí. Vamos a limpiar esta esquina de aquí. Igual algún cofre. No. Limpiamos por arriba. Por la parte de arriba. Eso es. Vení aquí. Hijo puta. Arquero me sale ya, eh. Mira qué de arqueros. Suerte que no hacían mucho daño. Vamos. Vamos a soltar un libro. Libro de Healin. Oye, ¿podemos utilizarlo ya? Muere ya, coño. Creo que podemos utilizar ya el libro de Healin. No, no podemos. Me callo. Nos curamos. Identificación. Vale. No, vamos a aguantar un poquito más así. Aquí arriba tenemos más cosas. Vale. Otro rollo de Passing. No podemos usarlo, así que nos olvidamos. Nada, tío. Es una gozada, tío. Este juego es una auténtica gozada poder disfrutar de él después de tanto tiempo. Me... Uh. ¿No me ha dado? ¿O sí me ha dado? Creo que sí me ha dado, eh. Pero no me ha hecho casi nada. Ven aquí. Uy. No. Tío, ¿por qué te mueves? ¡Madre mía! Te has muchetado. Ese es el problema. Mira, aquí está la trampa. Ahí está. Que hay veces como el botón de movimiento es el mismo que el de atacar. Pues hay veces que te mueves en vez de atacar y la lías. Eso es. Arquero, asqueroso. Pues Diablo 2 sí que es una pasada, tío. Eso sí que me encantó. Y Diablo 3... Creo que me gustó incluso más que el 2. ¡Coño! Creo que me gustó incluso más que el 2, pero creo que están más o menos por ahí, por ahí, eh. Creo que están por ahí, por ahí. El 2 y el 3. Me encantaron los dos. El 2 quizás por la novedad cuando salió, que era una pasada. Era un mundo mucho más extendido. Y el 3, pues ya fue la locura. Esto no son trampas. Aunque lo parezcan. Y habitación cerrada. Voy a echar un vistazo antes de abrir este cofre a ver si hay alguna trampa. Como por ejemplo, ¿esto puede ser trampa? No, ¿no? No hay trampa. Vale, pues tampoco hay nada. Curioso. Una zona limpia. Me gusta ir limpiando las zonas. Vámonos a ir por aquí arriba. Ah, no. Por aquí arriba no se puede ir. Tenemos que ir, recular hasta abajo. Vale, en teoría por aquí ya es zona nueva. ¿Ves? Ya se está explorando zona nueva. Vamos a ver qué nos encontramos. Madre mía. Uf. Muy buena. Muy buena. Los arqueros sería bueno matarlos. Uno menos. Dos menos. Vámonos. Tío, putas. Vamos. Mátelo. ¡Hostias! Quieto, quieto. Esperad. No nos volvamos locos. No nos volvamos locos. Porque si no... Hay dos gordetes de estos. Que no sé si eran difíciles o no. Pero un par de golpes ya me... ¿Por qué vas? Y un par de golpes ya me han... Aguantado. Vale, vale. Son duros, son duros. Son duros, pero tampoco... Es que vaya a ser la hostia. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Enemigos nuevos, ¿eh? Enemigos nuevos. Y aunque pensaba que íbamos a cambiar como de zona... No, no. Aún no aguantamos aquí. Mira, estoy... Esos son unas escaleras, creo. De bajada a nivel 5. Mía, arma mágica. Los puñeteros esqueletos. Vale, hemos encontrado el cartel. Una maza. Es esto. Vas a causar la maza. Cógelo. ¡Hostias! Ahí, ahí. Aguanta, aguanta. De uno en uno. Revientale. Ven aquí. De uno en uno. Fíjate lo poco que nos curan ya las pociones. No. Bueno. Mientras es el último. Maravilloso. Aquí está el cartel. ¿Puede ser? ¿O puede ser que no? Aún y todo, vamos a guardar un momento. Dejadme guardar un segundo. Que no cuesta nada. Como veis, podéis probar. Vale, está cerrado el cartel. El cofre. Vale, vamos a dar una vuelta por todo esto. Vamos a limpiar toda la zona. Antes de nada. Aquí hay una puerta. ¿Puede ser? Sí. Y esto ya es fin del mapa. Vale. Aquí hay una puerta. ¡A morir! Y tú. Muerto. Y para aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es mal, Axel. Hacha pequeña. Esto es habitación pequeña. No sé. Bueno, vamos a ir ya por la... Por esta locura de aquí. Por el cartel. Y mira quién tenemos aquí. Snowspill. Snowspill. Que estamos bastante petados. Bueno. Por cierto. Esto es de una mano. 1,8. 1,8. 1,12. Y no identificado. Vamos a utilizar esta arma. Que es mucho mejor. 13,46. Es un poco... Target back. Eso significa que el enemigo no retrocede. Puede ser. Y resistente al fuego. 15%. ¡Madre mía! Buen arma. Buen arma. Buen arma. ¿Y este? ¿Quién nos va a decir algo? ¡Ey tú! Matalos a todos. Tráeme el letrero mágico. O te atacaremos. No saldrás con vida. Mata a los feos. Y devuélvenos... Devuélvenos la magia. Ve a la otra esquina del cuarto. Ahí están los feos. Vamos. Tráelo. Eh... Nos está diciendo este monstruito. Que le llevemos el cartel. A él. Que hay que matar a unos feos. Que habrán spawneado. Ahora imagino. Mientras tanto... Voy a meterme alguna poción más por aquí. Los feos. Yo me podría contar entre ellos. Mira. Aquí están las escaleras. Puede ser, ¿no? Vale. Ahí están los feos. O están muertos ya. Ah. Están muertos. Estos son los feos. Vale. Ahora sí. El cartel. ¿Qué coño? El cartel. Que no podemos llevar. Porque es gigante. Hostias. Es enorme. Hostias. Vale, vale. Espera, espera. Vamos a hacer un poquito aquí de inventario. Voy a ver esto. Coge esta mierda. Vale. El cartel. Tenemos dos opciones. Eh... Nos vamos a ir a... ¿Qué hacemos ahora? Tenemos dos opciones. Dárselo al tabernero. O dárselo a los monstruitos estos. Y... Aquí hay este. Ahora me acuerdo. Este es nivel 5, sí. Pero... Dejadme echar un vistazo a una cosa, por favor. Solamente un momento. Vale, vale. Eh... Ya lo tengo claro. Al parecer... Esto es una especie de catacumbas. Que... Igual si la liamos no podemos pasar. Eh... Será mejor devolverle el cartel al... Al tabernero. Al tabernero. Que nos va a dar una recompensa. Voy a ir tirando ya para allá. Y si entregamos el cartel a los monstruitos. Eh... Ya no... No nos darían esa recompensa. Así que... Voy a ir... Dejarme un momento a... Mira, aquí en cofre. A... A Tristan. Y ya de paso vendemos... Lo vendemos todo. Así que... Un segundo, por favor. Vale. Ya estamos aquí en la taberna. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos dice. Otgen. Mira. Oh. No tenía que haber... Que haberme devuelto mi cartel. Pero creo que me ahorrará... El trabajo de hacer otro. Bien. Permita beber. ¿Qué puedo darte como agradecimiento? Mmm. ¿Qué tenemos aquí? Ah, sí. Encontraré esta gorra. Encontraré esta gorra en uno de los cuartos... En unos cuartos que le quedó... A un mago. Que se hospedó aquí hace algún tiempo. Quizás tenga algún valor para usted. O sea, este casco... Hostias. Es único. Es único. Hostias. Eh... Armor menos 3. Estás flipando. Durabilidad 3. No identificado. Vamos a ver. Si tenemos uno de identificación. Que no tenemos. Así que nos tenemos que gastar 100 monedas en... En este carero de mierda. Defensa menos 3. Durabilidad 3. No requiere atributos. Único. Vale. Pero ¿qué... ¿Qué nos hace? Eh... Menos 1 de daño por los enemigos. Más 2 a todos los atributos. Más 2 a todos los atributos. Eh... Hit points que son de vida. Más 7 y más 7 de mana. O sea... Que nos... No sabría qué decirte, eh. No, 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 no. No lo voy a poner. No está mal. No está mal. No está nada mal. Pero no me lo voy a poner. Porque prefiero mil veces esto. Eh... 16% de resistencia a todo. Es una burrada. Mucha durabilidad. Prefiero este. 6 de armadura. Prefiero el casco que llevamos mil veces. Vamos a repararlo todo y volvemos. Así que... Coño. Espera un momento. Tengo una historia. Para ti. Hace algún tiempo pasó por el pueblo una caravana con rumbo a los reinos del este. Según ellos, transportaban una roca la cual había caído desde los cielos... Desde los cielos. Luego de marcharse, la caravana fue emboscada camino al norte por unos jinetes encapuchados. Yo fui a ver a los restos para buscar un trozo de la roca. Pero no encontré nada más que basura. Búscala. Si la encuentras, podría darte un buen uso. Tenemos otra quest. Que es encontrar una piedra. La roca mágica. Ah, que sí, que sí. Vale, pues tenemos otra quest. Vamos a por ello. Vale, ya estamos llegando otra vez a donde estábamos antes. Y quiero ver si podemos bajar esas catacumbas. Mira, mira, nos atacan, nos atacan, nos atacan. ¡Nos atacan! ¡Prigao! ¡Hostias! Estos ya aguantan dos golpes, eh. Muy buena. Muy buena. Cuidado que hay un huevo. Hay un cojón y medio. Eh. Tres golpes y encima me da... ¡Cuatro! Ah, es que este es el especial. Vale, decía yo. Madre... Eh. Vale, uno menos. ¿Tú podrías morirte ya? Mamoncete. Míralo. ¡Toma! ¡Muerto! Vale. Perfecto. Eh, nos dan una runa de fuego. Vale, las trampas. Que por cierto, nunca las he utilizado. ¡Hostias lo que hay aquí montado! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver. ¡Hostias! Mira, mira, una poción de curasau. Y parece que sí que podemos pasar a las cazacumbas. Bien, me gusta. Eso... Creo que es un escudo. No salgáis. Vale, estamos casi muertos. Creo que se lo quedan cuatro. Tres. ¡No atacateca, tío! Tres. Dos. Uno. ¡Cero! Vale, están todos. Madre mía lo que había aquí montado, chaval. Muy bien, pues... Eh, vamos a... ¿Qué nos han dado? ¡Ah, sí que es un escudo! ¡Tú guapo! Ocho. Seis. Es mejor que el que tenemos. Pero está muy jodido. Está bastante, bastante jodido. Y... No sé qué hacer. Porque no quiero perder. Y no quiero que pierda... Eh... Vamos a guardarlo. Como veis, no he vendido el casco. Porque todavía no sé qué coño hacer. Pero es que... Quitarnos tres de armadura... Va a ser que no. Esto ya lo veo más para mago, obviamente. Y nosotros no somos nada mágicos. Nada. Ni un poquito. Así que vamos a ello. Vamos a recuperar un poquito de oro. Toma. ¿Qué tenemos por aquí? Madre mía. A mí me parece un callejón sin salida. Efectivamente. ¿De dónde tampoco hay nada? Vale. Aquí en estas escaleras no voy a entrar aún. No sé si se pasó... Hacia el 5. Eh, espera. He visto algo mágico. Un anillo. Vale. Podemos ponernos un segundo anillo. No identificado. ¿Qué? No podemos identificarlo porque no tenemos anillo. O sea, anillo. Pues veamos... De qué va el anillo cuando podamos. No voy a entrar a estas escaleras porque no sé si es una especie de mazmorra... Aleatoria. O sea, aleatoria. Una mazmorra... Eh... Por separado. A la principal. O es ya directamente las escaleras hacia el nivel 5. Para poder continuar con la historia principal. Jeje. Mayoputas. Vámonos que me vuelvo loco. Vámonos. Fíjate que echaba hasta el esqueleto hacia atrás, eh. Del golpe. Toma. Madre mía. Ya aguantan dos golpes, eh. ¿Es posible? ¿Es posible? Madre mía lo que están cayendo por aquí. Aquí hay un casco que voy a coger para vender. A no ser que sea mejor que el mío. Que no lo creo. ¡Buf! Nivel. Y me curo, chaval. Madre mía. ¿Y dónde está el casco? Que no lo veo. ¡Oye! Pues que le den por culo, eh. Igual lo he cogido ya. Ah, lo he cogido ya. Vaya mierda. Pues vamos a ver. Subir. Seguimos subiendo fuerza, destreza, vitalidad. Y ahora vamos a centrarnos un poquito más en vitalidad y en destreza. Perfecto. Porque ahora tenemos 67% probabilidad de impacto. Daño 5, 16. Defensa 32. Está muy bien. Está muy bien. Nuestro personaje está bastante chetado por ahora. Se está chetando. Y eso un poquito también es gracias a que estamos matando aquí a todo Cristo. Y estamos cogiendo todo el oro posible y todo lo que nos encontremos. Y eso ayuda muchísimo. Uno menos. Madre mía. Vale. Otro arco que no se va a poder coger. No puedo. No voy a poder cogerlo. Por culo. Es un arco normal, ¿no? Además. Sí. Y una espada mágica. ¡4 de 12! ¡Vámonos! Otra vez. Lo siento mucho que esto sea muy pesado. Bueno, para vosotros será un corte sin más. Pero me voy a volver otra vez al poblado. Para vender cosas y ver de qué es este arma y el anillo que hemos cogido. Así que dan un segundo y hasta ahora. Vale. Ya hemos regresado aquí. Que es donde lo habíamos dejado antes. Tenemos de todo. Al final he acabado vendiendo el casco porque creo que es de mago. Y creo que a nosotros no nos viene bien. Así que ese casco lo he vendido. Y sin más. Tenemos aquí también más pociones. Tenemos un huevo ya de pociones porque hemos recuperado un montón del suelo. Esto se me ha olvidado venderlo. Tenemos tres minas que... Habrá que probarlas porque nunca las he probado. Pero es que nunca se me ocurre probarlas. La verdad. Y vamos a continuar. Tenemos todo reparado. El escudo bueno. La arma nueva. Mira, otro. Ahora nos matamos de una hostia. Madre mía. ¿Ves? Como mejora el tema. Y me he puesto el anillo de... De destreza. Con lo cual ahora tenemos 74% de probabilidad de impacto. Con lo cual se agradece enormemente. Y acabo de recuperar otro... ¿Qué he cogido? Ah, mira. Gran runa de fuego que no podemos ni utilizar. No pasa nada. No le asuda. No sé qué tenemos por aquí. No hay nada. Increíble. Pues para atrás. Realmente es bueno quitarse caminos de en medio. Madre mía. Hoy estamos... Tenemos mucha probabilidad de impacto. ¿Estos son especiales o qué son? Se nota mucho la probabilidad de impacto. Tenemos muchísimas. Eso no significa que le demos los golpes... El 100% de los golpes. Pero bueno. Y cuidado porque estoy aquí volviéndome muy loco. Estoy yendo a lo loco. Y eso es malo en este juego. Eso es... Debería estar prohibido en este juego. Ir a lo loco. Vale. Esperamos que nos haya soltado algún objeto bueno. Veo que no. Más bichos estos. Madre mía. Hay unos cuantos. Estos diablillos con alas. Que parecen murciálogos. Que realmente son diablillos. Un libro... Lo llevaré. Si no, lo soltaré. Cuando pilla cosas. Infravis... ¿Eh? Infravisión. Vámonos. Ah. Infravisión. Exactamente. No podemos utilizarlo. Así que que le den por culo. Todo esto para vender. Donde... La bruja. No hay nada más. No. Nos han bajado la vida, ¿eh? Hay que decirlo. Nos han bajado la vida. Ahí estamos. Con pociones de sobra. Vente para aquí. ¡Toma! Nada más. Nada más que ver. Un rollo de portal que se agradece mucho porque... ¡Hostias! Los caminos... O sea, los paseitos ya al poblado se empiezan a notar, ¿eh? Se empiezan a notar bastante. Tú, cabrones. Vení para aquí. Ven aquí. Está tontado. Aquí no tenemos nada más. Mira, una poción de... De maná. Que venderemos. Porque no nos interesa para nada. Nada. Pues vamos a tirar para abajo. Y a terminar de descubrir el mapa. El nivel número 4. Y ahora sí que sí. Ahora... Bueno, estoy... Imagino que estoy seguro. De que... Imagino que estoy seguro. Vaya frasecita. De que el nivel 5 ya la cosa cambia. Ya no son estos calabozos. Sino las catacumbas. Guapas, guapas. Y puede ser por aquí. Pues entonces sí que será ese camino bueno. Imagino. Vale. Ya estamos aquí en una zona que no hemos explorado. Esto es lo de antes. Ven aquí. Arco. Es un arco normal. No me interesa para nada. Si me entro lo llevo. Si no... Vale, una puerta. Esto es pared. Muerto. Madre mía. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal el personaje. ¿Nada? Nada pues. Pues ya solamente nos falta por aquí abajo. Tenemos como dos pequeños caminos. Que veamos si tenemos cosas. Aunque sea algún objeto... Algún equipamiento mejor que el que tenemos. Estaría genial. ¿Vendremos por aquí? Eh. Mamón. Ahora y vente para abajo. Vale. Parece que no hay salida. Wow. Tío puta. Vámonos. Siempre hay un esqueleto... ¡Oh, no! ¿Visto? Poción de renovación. ¿Vale? Siempre hay un esqueleto tocando un poco los cojones, ¿no? Bueno, nos falta solamente esta puerta de aquí. Y ya habremos descubierto todo el nivel 4. Llevamos 26 minutos. Casi 27. Yo creo que está bastante bien el capítulico de hoy. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Cómo va? Aquí hay algo. Aquí hay una habitación muy curiosa. Vamos a... Echarle un vistazo. Vámonos. Vámonos. Vea. Vámonos. Hostias. Ya solo salen esqueletos arqueros, ¿eh? Como veis. Aquí hay un libro. Bastante curioso. Vale. Vale. Todos muertos, creo. Puede ser. Todos muertos. Podemos ir con la calma. Creo que ya están todos los enemigos del nivel 4 muertos. Y... The Reans Bayon. ¿Qué es esto? Todos alaben a Diablo, señor del terror y sobreviviente del exilio oscuro. Cuando mi amo despertó de su largo sueño, me reveló secretos que pocos mortales conocen. Me dijo que el cielo y el infierno estaban... Entablan una guerra eterna. Y me dio a conocer los poderes que han traído discordia a los reinos del hombre. Mi maestro ha venido a terminar esa guerra a nuestro mundo. No, a terminar esa guerra a nuestro mundo. Los mortales han llamado a esa batalla a la guerra del pecado. Me imagino que se referiría a traer esa guerra a nuestro mundo, me imagino. Vale. ¿Y esto? ¿Quest? La roca mágica. No. No nos ha dado quest. Ah, es curioso. Todos alaben a Diablo, señor del terror y sobreviviente. Sobreviviente del exilio. Pues creo que ya está todo, amigos. Hemos descubierto todo el nivel 4. Así que ya nos lo podemos dar por terminado, por finalizado y explorado. Así que voy a volver para atrás. Para ciudad. Me despido allí. Así que un segundo. Vale, pues ya estoy aquí en Tristán. Vamos a dejarlo aquí. Ya hemos hecho la quest del cartel. Que resulta que no había más que avanzar un poquito más y encontrarte lo de morros. Ya que tienes que encontrarte lo del cartel por cojones si quieres pasar al nivel 5 de las catacumbas. Así que, de hecho, el nivel 5 ya creo que sí que es el cambio. Que estoy esperando desde hace tiempo ya. Porque pensaba que era de 3 en 3 que iba cambiando la cosa. Pero no, veo que no. Que es de 4 en 4 mínimo. Bueno, no importa. Tenemos ya equipamiento 80. Tenemos objetos que vamos a vender enseguida. Que venderé yo por mi cuenta. Si no, no lo tragáis. Eh, esta cocción, si os preguntáis de qué va. Como veis ahí, recobra vida y maná. O sea, es como una cocción que recobra tanto vida como maná. Es como una mezcla de los dos. Eh, lo cual está bastante bien. Tenemos aquí bastantes cosas para vender. Mágicas. Yo creo que igual en la siguiente igual sí que intentamos probar alguna runa de fuego. Porque no... Nunca las he probado. Y siempre me han dado miedo. No voy a ser que la casca. Ya tenemos otra vez bien de pasta. Tenemos mucha pasta. Y más que conseguiremos. Tenemos ya dos rollos de portal. Sé que sigo yendo a pata. Pero yo que sé. Me da por ahí. Ya que no me importa. Así que nada. Bueno, bueno. Bueno, amigos. Tenemos otra misión nueva que te... Que sinceramente no sé cómo hacerla. Esta sí que no me suena de nada. La roca. La roca mágica. No me suena absolutamente de nada. Imagino que será otra... Mazmorrilla así pequeña para hacer como la que vimos en... En lo del agua, ¿no? Pero bueno. Nada más que ver. Hemos subido un par de niveles. Lo cual está bastante bien. Tenemos un anillo que nos ha chetado bastante la destreza. Así que... Golpeamos bastante guapamente. Y nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor... Darle un buen like. Que os recuerdo que es el dedito hacia arriba. Hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos... En el siguiente capítulo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y que os den. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!